Policía Nacional, Policía Nacional ¡Electivos únicos! ¡Número uno! ¡Porque no aguantan en el jodan y culo! ¡Sinés, dos, tres, un punto, un sitio! ¡Los tres, 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 tres! ¡Canté, canté! ¡Canté, canté! ¡Canté, canté! ¡Canté, canté! ¡Fútbol mío! ¡Canté, canté! ¡Canté, canté! ¡Fútbol mío! 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 ¡Pusas, no más antes! ¡Un patrino! ¡De ateres y ateres! ¡De ateres y ateres! ¡De ateres y ateres! ¡Todo a verla! ¡Enervino Pusas! ¡Nos vemos el número uno! ¡Porque no aguanta! ¡Nos vemos el número uno! ¡Sin esto, Dios! ¡Porque no encarmen! ¡Enervino Pusas! ¡Muy bien! ¡Soy compañeros, señor Pusas! ¡Apor mí, no hay compañeros! ¡Y si no ves, Dios! ¡Nas vez de nada! ¡De ateres y ateres! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y vive sin todo! ¡Vive muerto! ¡Nos vemos muerto! ¡De ateres y ateres! ¡De ateres y ateres! ¡Aprieta Pusas! 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 ¡Gracias!